dice el refranero que mal de muchos consuelo de tontos está en boga hablar de la corrupción y esto no es exclusivo de méxico ni de los latinos ni algo cultural ni un descuido generalizado simplemente es algo innato en el ser humano desde la antigua grecia ya se habían documentado casos de corrupción soborno tráfico de influencias y peculado todo esto trasgrede las normas legales tanto en la política como en la calle así nos han indignado casos como el de Iñaki Urdangarín el del partido popular Berlusconi Ollanta Humala Lula da Silva Duarte Borges Jarrington y no sigo porque la lista es interminable sin embargo buscar a un amigo que me ayude a sacar el pasaporte sin cita evitar multas la verificación o el corralón es algo cotidiano esto les suena pues también es corrupción estos días toma fuerza el presunto lavado de dinero por parte de ricardo anaya llueven las filtraciones los vídeos las denuncias sin embargo hay quien dice que esto es poco para lo que han robado otros no es excusa si hay pruebas la justicia debe actuar en cualquiera de los casos así ha sucedido en España Perú Brasil esto es caiga quien caiga sin embargo hay un gran problema los ciudadanos tienen memoria a corto plazo y a la justicia ya los políticos de este país les cuesta actuar porque porque esto es como la pescadilla que se muerde la cola en un ciclo interminable que a nadie le interesa cortar todo el mundo quiere sacar tajada cuando se presenta la oportunidad la mayoría tiene el impulso así como el que toma una uva en el supermercado pero por esto nadie se rasga las vestiduras quien esté libre de pecado que tire la primera piedra eso sí con la mano que le quede si el bronco gana la presidencia soy jose leveña y este es mi punto de vista global